Me ha listado en tu ejército minúsculo y he estampado mi nombre en él Desplegando la codicia del amor al son de un mal diestro tambor Posiciones conquistadas y perdidas, un final que nunca sé cuál es Unas cuantas falsas alegrías, ese estado de estupidez Me he liado con tus huestes celestiales, he acabado con mi vida gris Perfeccionando el miedo al error, en los desfiles al deshonor Y comeré donde coman los gusanos, dormiré cuando salga el sol Beberé cuando beba mi caballo, pensaré cuando seque la flor Soy el rey de las lágrimas y de todo pasará la nada Soy el rey de las lágrimas y de la nada vuelvo hacia la nada He subido a la cumbre del Olimpo y me he lanzado sin vacilación Eres flagelo y eres la caricia, la belleza de la salvación He andado sobre el mar y sobre el fuego, mi compromiso siempre fue real Solo aprende a amar y a ser amado, es la templanza la que evita el mal Soy el rey de las lágrimas y de todo pasará la nada Soy el rey de las lágrimas y de la nada vuelvo hacia la nada Soy el rey de las lágrimas y de todo pasará la nada Soy el rey de las lágrimas y de la nada vuelvo hacia la nada De la nada vuelvo hacia la nada Me han surgido las cenizas del olvido, he acabado por no ser feliz Combatiendo en la última trinchera, arrostrado antes de morir Y nunca juegues con la llave del abismo, donde tendrás que encadenar Pregúntale al vilón si tiene sitio o al contrapelo no habrá más que hablar Soy el rey de las lágrimas y de todo pasará la nada Soy el rey de las lágrimas y de la nada vuelvo hacia la nada Soy el rey de las lágrimas y de todo pasará la nada Soy el rey de las lágrimas y de la nada vuelvo hacia la nada De nada vuelvo hacia la nada, de nada vuelvo hacia la nada